¿Qué mejor regalo en este Día de las Madres que un beso de David Cepeda? El galán de telenovelas tuvo un showcase y convivencia con más de 200 fanáticas que asistieron a Plaza Sendero Apodaca. Para festejar a las reinas de la casa, el centro comercial organizó este evento en el que muchas madres de familia, jóvenes y hasta algunas niñas tuvieron la oportunidad de saludar al actor y recibir a cambio besos, abrazos y apapachos del galán. David, quien presentó algunos temas de su nuevo disco titulado 1 más 1 igual a 1, se dejó querer por efusivas fanáticas que no desaprovecharon la oportunidad al tenerlo frente. Como buen galán, supo consentir y conquistar a la audiencia femenina que lo acompañó en la convivencia que tuvo una duración de dos horas. El actor de La doble vida de Estela Carrillo tuvo el detalle de bajar del escenario para saludar a Paola Flores, una regia que padece cáncer de colon y llegó al evento en silla de ruedas. El deseo de esta mamá era conocer en persona a este galán de televisión. Para tener acceso a la fotografía con el actor, las fans tuvieron que comprar 300 pesos en artículos en las tiendas de la plaza.